La enfermedad vascular cerebral es una alteración neurológica que se caracteriza por aparición brusca, con síntomas de 24 horas o más, causando secuelas y muerte. Destaca como la causa más común de la incapacidad en adultos y es la quinta causa de muerte en nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud, los tres tipos de EBC son trombótico, embólico y hemorrágico. Los factores que aumentan la posibilidad de tener EBC está la presión arterial alta, enfermedades cardíacas o diabetes descontrolada, colesterol alto y tabaquismo. De ahí que los especialistas del sector salud recomiendan realizar ejercicio regularmente, evitar alimentos ricos en colesterol, mantener el peso corporal adecuado y controlar los padecimientos cardíacos y la diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias!